Muy bien, seguimos con más aquí en la revista El Día de Bolivisión. Pese a los problemas de la circulación vehicular, tenemos a nuestra invitada. Nos acompaña hoy la doctora Iris Minerva Castro, quien es médico y nos va a dar algunos hábitos importantes con cuestión del cerebro. Porque el cerebro es parte fundamental de nuestro organismo. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Alexis? Un gusto verla. Lo mismo digo. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Me imagino el afán que ha tenido que hacer para llegar. Sí, señor. Cumplimos todo, hacemos todo para poder llegar con ustedes y poder estar con ustedes. Doctora, ¿los hábitos perjudiciales para el cerebro? Los hábitos perjudiciales para el cerebro. Primero, le consulto, ¿cuál es la función del cerebro en nuestro organismo? Bueno, la función del cerebro en nuestro organismo es muy importante porque es el que regula básicamente toda la fisiología de nuestro organismo. Ya. Regula la frecuencia cardíaca, regula la frecuencia respiratoria, regula todo el sistema hormonal de nuestro organismo. Es básicamente la CPU de un computador. Son varias cosas que se manejan desde el cerebro. Sí, el cerebro es el que maneja todo nuestro organismo, el que maneja los movimientos, el que maneja los pensamientos, el que nos permite pensar, el que nos permite sentir, el que nos permite llevar a cabo muchas de las actividades que llevamos a diario. ¿Y hábitos de nuestra cotidianidad hacen que el funcionamiento del cerebro se vea afectado? Sí, es muy importante que entendamos que hay elementos muy sencillos o hábitos malsanos que tenemos en nuestro diario vivir que nos predisponen a desgastar nuestro funcionamiento a nivel nervioso. Bien. Uno de los principales malos hábitos que tenemos hoy en día es no desayunar. No desayunar. ¿Usted desayunó hoy, Alexis? Sí, hice lo posible por desayunar. Bueno, es muy importante el desayuno. Es importantísimo el desayuno para el aporte. Porque por medio del desayuno le estamos dando el aporte nutricional que el cerebro necesita para tener un adecuado metabolismo a través del día. Si yo no desayuno y no le doy un aporte nutricional adecuado a mi cerebro, esto va a hacer que mi organismo no funcione adecuadamente, que me dé más hambre, que me dé más sueño, que esté en mal humor y que inclusive no tenga la capacidad de retener información en el diario vivir. Y es porque dijimos a un principio que el cerebro maneja muchas partes. El cerebro maneja muchas partes. El cerebro sale la CPU en computador. Es lo más sencillo que tengo como para explicar. Es como que le falte corriente. Exacto. Es como si no tengas el comando que le da las órdenes a todo el organismo para que funcione. Si yo no le doy un adecuado aporte nutricional, no solamente a mi cerebro, sino a mi organismo, mi organismo no va a funcionar bien. Qué importante lo que estamos compartiendo con la doctora Iris Menerva Castro. Son hábitos perjudiciales para el cerebro. Otro de ellos, usted me decía, el consumo de algunas bebidas tóxicas. Sí, las sustancias como el cigarrillo y el alcohol nos producen muerte a nivel celular, sobre todo el consumo del cigarrillo. Hay estudios que demuestran que el fumar durante mucho tiempo hace que la masa encefálica disminuya. Y también el consumo del cigarrillo nos hace aumentar la producción de aminas heterocíclicas. Estas aminas heterocíclicas hacen que no se produzca adecuadamente el ADN y nos predispone a presentar cáncer. En el caso del consumo del alcohol pasa exactamente lo mismo. El alcohol lo que hace a nivel neuronal es matar neuronas. ¿Eso es verdad? ¿No es un mito? No, no es un mito. Las personas que por ejemplo se emborrachan y dicen que perdieron el lapso, que se olvidaron del lapso del tiempo o que no se acuerdan qué fue lo que pasó durante la borrachera, significa que durante ese espacio en el que estuvieron enviagados no perdieron ya su sinapsis neuronal. Perdieron neuronas durante ese estado. ¿Y las neuronas ya no se regeneran? No se regenera. Las neuronas se producen hasta los 7 años y de ahí en adelante lo único que hacemos es tener una adecuada sinapsis neuronal. Y para tener una adecuada sinapsis neuronal tenemos que tener oxígeno, tenemos que tener un adecuado aporte nutricional. Y es por eso que es importante el tema de los niños, ¿no? En los niños es muy importante, por ejemplo, cuando tenemos bajo rendimiento escolar, lo primero que tenemos que ver es cuál es la alimentación de los niños y si realmente estamos enviando a nuestros hijos a la casa, perdón, a la escuela con un adecuado aporte nutricional. Qué importante. Otro hábito que usted ha mencionado era dormir. Dormir, sí. Y dormir adecuado, las horas que tiene que tener el cuerpo para reposar. Sí, idealmente debemos dormir 8 horas. 8 horas, igual los adultos. Los adultos también tienen que dormir 8 horas. 8 horas, Dios mío, con tanto trabajo ahora es imposible. Sí, estos son dos hábitos. El primero, el no dormir y el otro, el estrés. No me pregunte si dormiría, porque las 8 horas. Sí, es importantísimo dormir, porque cuando dormimos la sinapsis neuronal a nivel cerebral mejora y el metabolismo a nivel cerebral también mejora. La oxigenación también mejora. Por eso es que los hábitos de sueño tienen que ser adecuados. Por ejemplo, las personas que tienen la costumbre de colocarse la cobija encima para dormir, tienen que dejar de hacerlo, porque eso nos hace aumentar la producción de dióxido de carbono. Y esto hace que el cerebro no tenga una adecuada oxigenación. Oiga, doctora, ¿y qué nos recomiendan a las personas que tal vez tenemos uno de estos hábitos? Bueno, es muy importante siempre ejercitar el cerebro. ¿No se puede compensar de otra manera? Sí, el cerebro es un músculo, es un músculo que hay que ejercitarlo. Y esto lo hacemos por medio de la lectura, por medio de leer crucigramas, por medio de estarnos preguntando. Así como los bíceps y tríceps. Claro, de tener un adecuado aporte nutricional. Es muy importante los cereales. El consumo de omega 3, 6, 9 ayuda a la sinapsis neuronal. Esto lo conseguimos por medio de los pescados, por medio de algunos cereales como las semillas de girasol. Es muy importante consumir avena, es muy importante consumir elementos que nos ayuden a mejorar nuestro sistema circulatorio. Por ejemplo, el ajo tiene una gran cantidad de alicina que nos ayuda a generar vasodilatación y eso mejora la oxigenación a nivel cerebral. Hay elementos como por ejemplo los vinagres, el vinagre de manzana que tiene probióticos, nos ayuda también a barrer triglicéridos. Qué importante es lo que nos está brindando, doctora. ¿Sabe qué? Hay hábitos que realmente no nos damos cuenta que estamos haciendo daño a nuestro cerebro. Y el cerebro es el que manda todo. El cerebro es el que comanda, el comandante de nuestro organismo. Pero hay que entender que el cuerpo es un circuito que está interrelacionado y que cada órgano cumple un papel muy importante dentro de ese circuito. Y por ende tenemos que tratar de mantener a nuestro organismo estable. Muchas veces pensamos y asumimos que estamos bien, pero no le damos la importancia adecuada a nuestro organismo hasta cuando ya presentamos una alteración. ¿Y qué enfermedades se nos pueden presentar? Una de las enfermedades más comunes que nos lleva a tener un deterioro cognitivo y a nivel del sistema nervioso importante es el Alzheimer y el Parkinson, que se empieza a presentar después de los 60 a 70 años. Y esto se da por este tipo de hábitos, por no tener una adecuada alimentación, por no dormir a horas, por fumar, por el alcohol, por el estrés. Todo este tipo de elementos se juntan y nos empiezan a presentar, empezamos a presentar este tipo de alteraciones. Y otra alteración muy importante que es secundaria al estrés y a no tener buenos hábitos de vida es todos los eventos cerebrovasculares, los infartos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Las personas que en este momento tienen algún grado de sobrepeso o tienen algún problema circulatorio y tienen grandes niveles de estrés, tienen mayor riesgo de presentar infartos, tienen mayor riesgo de presentar eventos cerebrovasculares. Tenemos que cuidarnos, es importante. Agradecemos a la doctora Iris Minerva Castro por acompañarnos esta mañana en el miércoles, feriado nacional en todo el país. Gracias, doctora, muy amable por su tiempo. Muchas gracias, Alexis. A ti y a ustedes, que Dios los bendiga. Bien, para la gente que quiera contactarla, tal vez si quiera alguna duda pendiente sobre este tema, ¿cómo puede hacer contactarse? Pueden llamar al 325-6113 y estamos en la calle Colón, entre la riva y Lemoyne, en la oficina número 8. Gracias, muy amable. Seguimos con más aquí en Bolivisión.